¿Por qué no me eliminan esa voz? ¿Por qué no me eliminan esa voz? En la página 84, en la página 84, nos habla de las preposiciones, ¿verdad? Son unas palabras en gramática, se utilizan, ¿verdad? No para nombrar personas, ¿verdad? Ni indicación, ¿verdad? Allí clarito, clarito su libro, le dice a usted que son las preposiciones, ¿verdad? Dice las preposiciones, ¿verdad? Son las palabras que establecen relación entre otras palabras de la oración. Son invariables, o sea que varían. Por lo que presentan cambios de género, digo, son invariables, por lo que no presentan cambios de género ni de número. No hay problema allí, ni de género ni de número. Las preposiciones más comunes son las siguientes, A, ante, bajo, con, contra, D, durante, desde, en, entre, hasta, atrás, por, hacia, mediante, para, según, sin y sobre. Muy bien. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿Verdad? Eh, después que escribieron las preposiciones, saltan un renglón y copien lo siguiente que voy a dictar. Copien lo que voy a dictar. ¿Listo? Copien. Anoten. Como información adicional. Anoten lo siguiente. Vamos a complementar. Dicen. Concepto. Dos puntos. Con. Concepto. Dos puntos. ¿Ya? Al lado de los dos puntos, escriban lo siguiente. La preposición. Escriban lo. Lo voy a dictar. Concepto. Dos puntos. Escriban. La preposición. Escriban. La preposición. Escriban lo siguiente. Escriban lo siguiente. Escriban lo siguiente. Escriban lo siguiente. La preposición es una palabra de enlace. Vamos a complementar un poquito. Lo mismo dice su libro. Lo mismo dice su libro. La preposición dice. Es una palabra de enlace. Ya, saltamos un reino pegado al margen, escriban la palabra que está aquí. Función. 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 Dicto. Función. Dicto. Función. Dicto. Dicto, usted escribe. Sirve, con S y V. Sirve, ¿verdad, crezco? Para enlazar, con Z. Sirve para enlazar. O relacionar una palabra con sus complementos. ¿Palabra, profe? ¿Profe, palabra? Con sus complementos. Punto. Punto seguido. Esta palabra puede ser Dos puntos. Un verbo, coma, con un V y B. Un verbo, coma. Un sustantivo. Un verbo, coma, un sustantivo, coma, un adjetivo. Bien. Ahora, tengan su libro abierto. Nadie copie nada. ¿Verdad? Ten el libro abierto. Ten el libro abierto. Nadie copie nada. Y miren, voy a ver cómo funciona esto. Bien. Por ejemplo, yo tengo la siguiente oración. Nadie copie nada. Los niños juegan. Los niños juegan. Como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? El verbo es, eh, el significado del verbo no es completo. A veces los niños juegan. 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 Los niños juegan. No hay un sentido completo, ¿verdad? De la de la oración. O sea, el significado del verbo no está completo allí. ¿Verdad? No se completa la significación del verbo. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Yo ahora voy a trabajar con algunas preposiciones y ustedes van a ayudar, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora profesor, estamos aquí ahora. No recucho nada, profesor. No. No recucho nada, profesor. Con. A ver, Andrea León. Con. Busquen en el cuadrito, en el cuadro aquí, la profesión con y a ver qué expresa. ¿Qué expresa la profesión con? Profe, con expresa compañía, modo o instrumento. Correcto, instrumento. Aquí está el instrumento. ¿Con qué instrumento juegan los niños? Con la bola. Con. Le da sentido la oración. Con. La bola. Le da la previsión. Con. Ahora, manteniendo el mismo, el mismo orden, ¿verdad? En el tablero. Los niños juegan en el parque. En. A ver. En. 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 ¿Qué expresa en, entonces, en este sentido? ¿Qué expresa en, Sebastián? Mire su libro. Relación espacial o temporal. ¿Otra vez? Relación espacial o temporal. Relación espacial o temporal. Aquí sería temporal. ¿Y estamos jugando dónde? En el parque. Puede haber sido en la playa. O en el gimnasio. ¿Verdad? O en la azotea de la casa. ¿Verdad? O en la acera. O en la vereda. ¿Verdad? Entonces, aquí sería la significación de ¿qué cosa? Como acaba de decir, compañero. De. De relación espacial o temporal. Temporada o espacial. De espacio, miren. Pues de espacial, sí. ¿Dónde? En el parque. Espacial. Bien. Perfecto. Los niños juegan ahora, miren esta, no copia usted eso. Por. La tarde. Los niños juegan por la tarde. Por. ¿Qué expresa por? En este sentido, entonces. Por relación. Cabezas. Según, según tu libro. Por. ¿Qué no? Por expresa relación espacial o temporal causa. Relación espacial temporal o causa. ¿Verdad? Aquí sería ¿Cuál? Temporada. ¿Verdad? Puede ser los niños juegan por la mañana, los niños juegan por la noche, los niños juegan por la tarde aquí, los niños juegan por ¿No? Por la madrugada, ¿Verdad? Aquí tenemos el tiempo, ¿Verdad? Por. Muy bien. Seguimos. ¿Verdad? 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 Cuando están en la, cuando están en la, en la virria, ¿No? Vamos a virriar. Vamos a virriar. Y empiezan, van a virriar las cuartas, son las siete noches, están virriando, las luces prendían en la calle, y la gente, ¿Ah? Haciendo huy, estoy todavía en la noche. Los niños vayan desde el anochecer. Desde. ¿Qué indica desde? ¿Qué indica desde? ¿Qué indica desde? A ver, cierra el micrófono, solamente abre el micrófono que yo mando, para que yo llame. Samuel González, ¿Qué significa desde? ¿Qué indica desde, según tu cuadrito? ¿Qué libro? Desde. Desde relación espacial o temporal. Correcto, muy bien. ¿Verdad? Relación espacial o temporal. En este caso sería temporal. Anochecer. ¿Verdad? Muy bien. Veamos al otro ejemplo. Los niños juegan, vamos a suponer, a, toda hora. A todas horas. ¿Qué indica? Ah, crezco. Ah, crezco. Crezco. Ah, ¿Quién indica A? Crezco. Movimiento, lugar o modo. Movimiento, lugar o modo. ¿Tú qué dirías allí? Ese A está indicando movimiento, lugar o modo. O modo. Yo iría a modo porque es hasta a todas horas, ¿no? A todas horas. Es un modo. Tú cuando voy a, yo voy a toda hora, es un modo, ¿verdad? Voy a toda hora. Siguiente. Para crecer. Para crecer. Los niños vean para crecer. Los niños vean para crecer. Para. ¿Qué indica para? A ver, en este caso, amiga, amiga Torres. Torres indica para. ¿Con qué libro? Para. Para. ¿Duro? Yo no tengo yo. Ah, no hay libro. Bien. A ver, Marcia, ¿qué indica para? ¿Dónde está? Marcia, ¿qué indica para? ¿Libro? ¿Qué libro? Finalidad. Vamos, no podemos demorar. Finalidad, ¿bien? Finalidad. Muy bien. Entendemos entonces ante. La casa. Punto. Bien. Los niños vean ante la casa. ¿Verdad? Ante la casa. Antes. ¿Qué indica antes? A ver, este, de León, ¿qué indica antes? Pasa, Darío. Bien. A ver, Morgan, ¿qué indica antes? El libro, página 84. Búscalo ahí. ¿Qué expresa? ¿Qué expresa antes? ¿Qué buscas? Perder, perder. Muy bien. ¿Qué expresa antes? ¿Verdad? ¿Qué paciente? Que se escuchó un poco entrecordoso en el entero de tu cuerpo, por favor. ¿Qué significa relación de espacio? Ante. ¿O relación de lugar? Sí, ¿en qué lugar? Ante la casa, de un espacio, ante la casa. Muy bien. Todo esto que ustedes ve que yo puse aquí, todo lo que, todo lo que unió, ¿verdad? Los niños juegan con la bola. Los niños juegan en el parque. Los niños juegan por la tarde. Los niños juegan desde el aunque ser. Los niños juegan a todas horas. Los niños juegan para crecer. Los niños juegan ante la casa, ¿verdad? Esto que está acá, después de con, ¿verdad? Hacia la derecha, es lo que se llama los complementos. Los complementos. Los complementos, ¿verdad? Los complementos. Entonces, las preposiciones, ¿verdad? Solamente son palabras que escriben de enlace, de enlace, ¿verdad? De enlace, ¿verdad? Una palabra con sus complementos, ¿verdad? Los complementos son tres, complementos directos, indirectos y circunstanciales. Acuérdense, cuando ustedes trabajaban con las oraciones, dían su eto, predicado, y los complementos. Los complementos son tres, directos, indirectos y circunstanciales. Circunstancial de tiempo, ¿verdad? Circunstancial de modo, ¿verdad? Oye, entonces, esto que vimos aquí, ¿verdad? No es más que las preposiciones, ¿verdad? Ven ustedes cómo juega aquí, ¿verdad? Cada uno expresa algo. Por ejemplo, yo no voy a decir que los niños juegan en la bola. Yo nunca voy a decir eso. Los niños juegan con la bola. ¿Verdad? Los niños juegan con el parque, no. Los niños juegan en el parque. O sea, las preposiciones hay que saberlas utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Saludos. Gracias.